Por el delito de tentativa de homicidio, fue legalizada la captura contra Daisy Espitia Guerra, señalada de agredir con arma blanca y quemar en los genitales a su esposo, un intendente de la Policía del Departamento del Cesar, identificado como Alberto Páez Granados, en hechos ocurridos al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Los Mayales. La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fue suspendida, ya que la agresora se desmayó en plena diligencia. Gravemente herido se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, el intendente jefe de la Policía Nacional, Alberto Fabio Páez Granados, de 47 años, tras ser torturado, quemado con agua caliente y herido en diferentes partes del cuerpo con un puñal, presuntamente por su compañera sentimental, Daisy María Espitia Guerra, quien fue capturada por las autoridades. Esta situación de violencia se registró durante una riña intrafamiliar en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Los Mayales de la capital del Cesar. El intendente Páez Granados recibió dos puñaladas en el cuello, uno en el toras y otro en el antebrazo izquierdo, además de quemaduras de primer y segundo grado en ambas piernas. Se conoció, según informó la policía, que el mismo uniformado habría llamado a una patrulla para que lo atendieran. Al llegar a la vivienda, la mujer recibió a los agentes y al ingresar, encontraron al intendente herido, por lo que lo trasladaron a una clínica y procedieron a la captura de la fémina. A su ingreso al centro de salud, el intendente informó a los galenos haber sido agredido por su pareja, la cual también registra heridas en las manos y moretones en el cuello. A través de un video se pudo observar cómo varias áreas de la vivienda estaban llenas de sangre, e incluso la cama y la habitación de la pareja. Se conoció que presuntamente la mujer estaba torturando al marido desde el pasado martes, información que verifican las autoridades. Ayer en horas de la tarde, Daisy María Espitia Guerra fue presentada ante el juzgado segundo de control de garantías de Bidupar para la realización de las audiencias concentradas, de las cuales solo se logró la legalización de captura, ya que la señalada mujer se desmayó y el juez acordó posponer la audiencia para imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Fue acusada por el delito de tentativa de homicidio agravado, ya que se determinó que la fémina quemó con agua caliente y atacó con arma blanca a su marido, quien se encuentra grave de salud y fue sometido a una intervención quirúrgica. Espitia Guerra manifestó que atacó a su marido alegando que éste la maltrataba psicológicamente a pesar de tener problemas de salud. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016.